Al despertar me sentí otra vez Ese vacío que hay en mi ser La luz del día trajo hasta a mí la realidad De que no estés aquí, de que ya te perdí Lo que yo no puedo comprender Toda mi vida yo le entregué Cuando tú amas no te amará, eso es verdad Pero hay que tener fe, que todo vaya bien ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado Si así lo quiso, ¿qué voy a hacer? Te ruego a Dios que me vaya bien De nuevo, solo otra vez Solo, muy solo, otra vez ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado Si así lo quiso, ¿qué voy a hacer? Te ruego a Dios que le vaya bien De nuevo, solo otra vez No, no, yo mi rumbo buscaré Solo otra vez Sin tu amor Al despertar me sentí otra vez Ese vacío que hay en mi ser La luz del día trajo hasta a mí La realidad De que no estés aquí De que ya te perdí Lo que yo no puedo comprender Toda mi vida yo le entregué Cuando tú amas no te amará Eso es verdad Pero hay que tener fe Que todo vaya bien Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado Si así lo quiso, ¿qué voy a hacer? Te ruego a Dios que le vaya bien De nuevo, solo otra vez Solo, muy solo Andy, mira como va a estar arriba Si así lo quiso, ¿qué voy a hacer? Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado Si así lo quiso, ¿qué voy a hacer? Te ruego a Dios que le vaya bien De nuevo, solo otra vez Oh, no Yo mi rumbo buscaré Oh, 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 oh Un sentimiento ¡Claro! 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 ¡Claro!